El actual concejal Iván Salinas y el empresario de transporte Bernardo Monasterio fueron presentados de manera oficial como candidatos a concejales por la Comuna de los Andes, representando a Renovación Nacional. El presidente comunal de Renovación Nacional, doctor Raúl Díaz, manifestó que se trata de dos muy buenos candidatos, al cual debería sumarse un tercero que está por definirse. El planteamiento de las listas que traen para la zona de Concagua es trabajar, por sobre todo, con la clase trabajadora, con la clase media, con todo el mundo del trabajo y con la gente que quiere hacer grande nuestra zona de Concagua. Nuestros candidatos son gente empresaria, son gente concejal en ejercicio, que se ha distinguido por su compromiso con la ciudadanía y pensamos que esto se va a potenciar con el apoyo del partido. En cuanto a postulaciones para el puesto de alcalde, no está definido aún el pacto de la alianza con respecto a cuál será el candidato, aunque sería de la UDI la figura que vaya a pelear el sillón edilicio. El compromiso de estos candidatos sería trabajar por la clase media y hacer crecer la zona donde se eligió a personas arraigadas en la comuna que querían aportar.